Apoyando lo nuestro, una sección más del programa La Familia, Sin Complejos. Continuamos aquí desde la casona de Lali, donde estamos grabando el día de hoy en este programa Sin Complejos, con, sin duda alguna, de las artistas más reconocidas en Costa Rica, que pasó muchos años por esta pantalla, a través de Canal 7, Canal 33, ahora por TV+, Estefany Herrera, quienes hemos seguido desde jovencita, desde muy jovencita, su trayectoria, su carrera, y hoy por hoy es una de las cantantes de más trabajo en los diferentes lugares y viene a presentarnos material nuevo. Gusto de saludarte, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, René? Un gusto, qué lindo, qué lindo, qué lindo. A la par suya, ¿quién no va a estar bien? Ese recibimiento, de verdad, que lo guardo con muchísimo cariño. Gracias a la Familia, Sin Complejos, que siempre me recibe con los brazos abiertos, me siento tan feliz de venir a compartirles una nueva producción musical al ritmo de bachata y original. ¡Ay, original! No es mía, pero la escribió el compositor Giovanni Barrantes y me dijo, es para ustedes. Giovanni Barrantes, estás hablando de uno de los compositores más grandes que tiene Costa Rica. Exactamente. Lo conocí en el Festival Oti del 97, que yo fui productor, más de hace cuantos años. Viajamos juntos, perdona, a Viña del Mar con la canción La Negra, con Duvariel Quirós. Y Giovanni, aparte de ser un extraordinario músico, es un ser humano maravilloso, con una familia envidiable, ahogado. Lo quiero muchísimo a Giovanni, a la familia. ¿A quién no va a querer a Giovanni? Por supuesto. Me dice Giovanni, yo le dije, Giovanni, quiero una canción original, quiero dejar una huella, quiero que la gente diga, qué éxitos de Stefania Herrera son de aquí, de nosotros, originales, y me dice, escuche esta canción. Y le dije, sí, esta canción la voy a hacer, la voy a grabar y espero que ustedes queden enamorados, como yo quedé de esta canción. ¿Sabe cómo se llama? No. Te voy a conquistar. Ay, sí, sí, que quien la oye, quien la oye, ¿verdad? Ya decía, la yo. No, usted no tiene que conquistarme, si ya me conquistó hace muchos años. Te voy a conquistar, güey, te voy a conquistar. Vamos con dos videos, Stefania, vamos con este y cuál otro. Te voy a conquistar y con nadie como tú. Nadie como tú, vámonos. Estefani Herrera Desde que te vi, algo cambió dentro de mí, fue tan evidente, de que eras diferente. Desde que te vi, mis sueños viajan tras de ti, viajan tras de ti, no voy a rendirme hasta tenerte. Te voy a conquistar, te voy a enamorar, te entregaré mi vida para que llegues a ti. Te voy a conquistar, te voy a conquistar, te voy a enamorar, te llenaré de besos en tu adiós y tu regreso. Te voy a conquistar, te voy a conquistar, te voy a conquistar. Porque solo a ti te amo y por eso, te voy a conquistar. Te voy a conquistar, te voy a conquistar. Desde que te vi, en tu mirada me perdí, no logro sacarte de mi mente. Desde que te vi, mis sueños viajan tras de ti, viajan tras de ti, no voy a rendirme hasta tenerte. Te voy a conquistar, te voy a conquistar. Te voy a conquistar, te voy a enamorar, te entregaré mi vida para que llegue ese día. Aunque intentes escapar, ya no hay salida. Te voy a conquistar, te voy a conquistar. Te llenaré de besos en tu adiós y tu regreso. Porque solo a ti te amo y por eso, te voy a conquistar. Te voy a enamorar. Te voy a enamorar. Te voy a conquistar. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que coste amor y que ya te lo advertí y que no descansaré hasta que ese año no más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Como tú, en mi vida no habrá nadie Como tú, que me escriba un poema y que dibuje en la arena Un corazón con mi nombre Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace o que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Yo te necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Mi gran amor Eso Y aquí estamos de vuelta Cargada con energía y sabor De etiquicia para el mundo Haciendo palmas Sí, 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 sí Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a gritar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipas lenguas largas Que son hombres sumen por apantallar Soy de las mujeres que no temen nada Y aunque esté perdida no me sé rajar La fiesta con Estefan Herrera Y nos vemos, ¿cuál es este video que viene? Lo intentamos ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos a intentarlo Lo intentamos Pero no pudo funcionar Lo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentía nada por mí Que si contigo dormí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Me moriré Cuando te mire besando otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Estefany ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas más Yo sí Yo sí me enamoré Apoyando lo nuestro Una sección más del programa La Familia Sin complejos P frente le gym Vuelve otra vez El pasaje Saldré Saldré Antes Números Estupér